Tenemos el gusto grande de tener a Ricardo Teijero, ustedes saben que yo lo quiero mucho, porque me encanta cómo explica las cosas. Lo dijo en este programa hace un tiempo largo que se venía la vacuna contra el dengue, lo explicó con lujo de detalle y ahora ya está. Todo lo que dijo Teijero tenía razón. Es más, y aclaro esto porque algún que otro colega lo puso en duda, y Teijero tiene razón, o sea, en cada vez lo que ha dicho. Doctor querido, qué placer tenerte. ¿Qué tal? Buen día, el placer es mío. Y bueno, hoy es un hecho, eso que estábamos hablando hace unos meses, hoy es un hecho. Hoy es un hecho. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo sigue este proceso? Porque sabemos que se ha autorizado, bueno, pero lleva todo un tiempo, ¿no? Hasta que llega a la gente. Sí, seguro, pero seguramente que vamos a estar viendo para el último trimestre del año, la vacuna ya en nuestro país, distribuida. Vos sabés que una vez de la aprobación de ANMAT, la vacuna tiene que pasar los procesos de calidad, ingresa al país, hay que evaluar todavía cómo va a ser la distribución, a quién se le va a aplicar, cómo van a ser las indicaciones. Eso se hace en conjunto entre todas las sociedades científicas, la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Pero la realidad es que hoy la vacuna está, es una vacuna altamente segura, muy efectiva, para este travalente, para las cuatro cepas, los cuales es muy importante, está aprobada a partir de los cuatro años, quiere decir que va a llegar a una cantidad de población muy, pero muy importante. Entonces, hoy por hoy, creo que va a cambiar la historia de la enfermedad. Claro. Ricardo, a ver, se decía que la vacuna iba a ser aplicada, y me parece con lógica, a aquellos que han tenido dengue, porque si se vuelven a agarrar dengue, todos sabemos que la situación puede ser complicada. Ahora, ¿cómo sé si yo tuve dengue o no? Te vas a reír, pero vos me conocés bien, sabés que yo estoy dando vuelta por todo el país permanentemente, y he dado fiebre, que yo no sé si tuve dengue. Entonces, ¿qué hago ante esa situación? No sé si tuve o no. Primero, consultar con el médico. Nosotros podemos hacer un estudio, que se llama serología, que estudiamos los anticuerpos. Estudiamos en forma indirecta. En vez de estudiar al virus, estudiamos los anticuerpos. Si alguien tuvo dengue, va a tener aumento de anticuerpos para esa cepa de dengue. Entonces, de esa manera podemos ver retrospectivamente si tuvo dengue. Ahora, esta vacuna, a diferencia de la anterior, que sí requería que hayas tenido dengue para que sea aplicada, esta vacuna uno puede ser virgen de enfermedad, que la vacuna es efectiva igual. Así que hoy no hay que tener antecedentes. Hoy yo creo que esta vacuna, primero, en aquellos que viven en zona de riesgo, va a ser indispensable, imprescindible, y todos aquellos que tienen, por su patología, por su edad, por el riesgo, para aquellas personas que pueden tener complicaciones, tienen la necesidad de tener indicación. Pero bueno, todavía estamos... A ver, el primer paso, el paso más importante ya se dio, que fue la autorización del ANMAC. Y después creo que también, en este tipo de enfermedades, que son transmitidas por vectores, no son de persona a persona, hay que trabajar fuertemente en la región, no Argentina exclusivamente, porque el gran problema, Brasil, Paraguay, Bolivia, Perú, tenemos que tener toda esa accesibilidad a la vacuna, porque el intercambio de la población entre estos países es muy fluido. Doctor, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda. Usted sabe que es, bueno, muy interesante lo que planteaba. Yo realmente me imaginaba que teníamos que hacernos análisis previos y después vacunarnos. Y el hecho de que hayan o no cursado previamente la enfermedad y darse de igual, bueno, es algo interesante. Al mismo tiempo, me gustaría consultarle cómo es el esquema de esta vacuna, porque recordemos que venimos de la aplicación de una vacuna, la de COVID en dosis, primera dosis, segunda dosis, tercera dosis. Este esquema de la vacuna esta nueva que estamos hablando, ¿incluye dosis cada determinada cantidad de tiempo o es una sola? Es muy buena la pregunta, pero te lo voy a contestar sencillamente con también la historia de otras vacunas. Vos sabés que la vacuna de varicela, cuando ingresó al calendario de vacunación, ingresó al año de vida, en el año de vida. Y hace un año aproximadamente se reconoció que bajaban los niveles de anticuerpo y ahora en el calendario de vacunación está al año y a los cinco años, y a los cinco o seis años antes del ingreso escolar. Esto es para decirte que en una vacuna nueva todavía no sabemos cuál va a ser el alcance. Sabemos que cuatro o cinco años da un muy buen nivel de protección, pero una vacuna nueva requiere que se le haga seguimiento. Y es probable que en algún momento se necesite un refuerzo, pero todavía no sabemos cuál va a ser el tiempo. Está muy bien. La idea también es que, como usted dice, entre el calendario de vacunas, ¿esto implica la vacunación gratuita, o no? Claro, para que ingrese al calendario de vacunas hay todo un proceso, ¿no? Tiene que estar el presupuesto, tiene que estar por ministerio y por la Convención Nacional de Inmunización es determinado, y el hecho que ingrese al calendario de vacunas, con las indicaciones precisas y para las personas que correspondan, tiene que ser gratuita. Y también obliga a que los sistemas de salud, obras sociales, prepagos y demás, también se hagan cargo. Hoy por hoy, si se hace la distribución y todavía no ingresó al calendario de vacunación, termina siendo con los cargos que tiene cualquier tipo de medicamento. Usted sabe que un medicamento hoy es una parte a cargo de la obra social y otra parte a cargo del paciente, ¿no? Claro, claro, claro. Usted sabe que, y con esto, por lo menos es la última de mi parte, es muy interesante siempre escuchar una respuesta tan clara como la suya, por eso lo llamamos tan seguido, digo. Bueno, obviamente, esta vacuna seguramente lleva años de investigación y años de desarrollo, ¿no? Pero al mismo tiempo, nosotros hemos sufrido últimamente aquellas disputas entre que esta sirve, esta no sirve, esta es más eficaz, hay que esperar que salga el Lancet, y un montón de cuestiones que hemos aprendido casi sin saber demasiado. ¿Está confirmada su seguridad y su eficacia o puede haber competencias o está en un desarrollo primario? No, no, esta vacuna tiene muchísimos años de desarrollo, es más, fue precedida por otras vacunas que quedaron en desuso justamente, pero esta tiene muchísimos años de desarrollo, fueron muchos los estudios que se hicieron, porque no fue fácil conseguir la plataforma como para lograr una vacuna tan segura y efectiva como esta. Le pregunto esto porque veo que se habla de varios serotipos nuevos y muchas cuestiones que tienen que ver con la evolución del dengue en sí, ¿no? No, sí, igual dengue hay cuatro tipos de virus, que es el uno, el dos, el tres, el cuatro, lo que pasa que en nuestro país el DEN2 nunca había circulado tan fuertemente como este año. Eso hizo la diferencia. Ricardo, querido, como siempre, gracias, gracias por todo. Te mandamos un abrazo grande. Gracias a ustedes por llamarme, un abrazo grande. El doctor Ricardo Teijero, médico infectólogo.